Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga, y los amigos también, tanto los que están aquí, los hermanos que están aquí, y amigos también, como los que están a través de las redes sociales. Qué gozo es estar por aquí compartiendo la palabra con todos ustedes. Entonces, cuando supe que me iba a tocar predicar en este mes, en este mes que se ha dedicado para hablar del tema de los ancianos del ministerio pastoral, como es normal, uno ora al Señor y busca para ver qué Dios le trae a la mente para hablar a la iglesia. Y me vino el pasaje de Hebreos, capítulo 13. Obedeced a vuestros pastores. Sin embargo, hablando con mi hermano Leandro, él también lo tenía, ese mismo para hablar. Y ya ustedes saben, ahí hubo un cruce a él como le tocaba primero, y ya él tenía más material que yo, avanzado, pues. No, mi hermano, dale tú. Así que él predicó hace dos semanas, y luego de eso, me puse a orar y a meditar. ¿Qué predico? ¿De qué hablo? Mi idea siempre fue hablar a la iglesia, no a los ancianos pastores. Porque todo el mundo ha estado hablando de las cualidades de los pastores, lo que los ancianos obispos tienen que hacer, pero no lo que la iglesia tiene que hacer. Entonces, como Leandro me robó el tema, nada, me puse a orar y el Señor entonces me confirmó, precisamente aquí, hace dos domingos, un tema parecido. Pero, en dirección a los pastores y a la iglesia. Entonces, el tema es, las responsabilidades de los pastores y la iglesia. Es decir, que vamos en esta tarde a considerar, tanto algunas cosas que tienen que hacer los pastores, o que hacen los pastores, obispos, o ancianos, y algunas cosas que tiene que hacer la iglesia, según primera a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Así que, por favor, les invito a ir a primera tesalonicense, capítulo 5, versos 12 y 13. También quiero decirles que este libro que tengo aquí, me fue de mucha utilidad en la preparación de este mensaje. Se llama Liderazgo Bíblico de Ancianos, de Alexander Strauch. Ese hermano, que ya está bastante mayor, es un hermano de nuestras asambleas, vive en Colorado, me parece, Estados Unidos. Por varias ocasiones ha venido aquí al país, y ha sido de mucha bendición para el ministerio pastoral de las iglesias. Es un libro que lo recomiendan hermanos de mucha autoridad bíblica, como Joe MacArthur, entre otros pastores. Así que, doy gracias a Dios por ese libro, y vamos a leer entonces, primera a tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Dice la palabra allí, de la siguiente manera, Vamos a pedir al Padre que nos dirija a través de una oración. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde que tú reúnes a tu pueblo aquí en este lugar, en esta iglesia local del Gregorio Luperón. Gracias porque hemos leído tu palabra, y gracias porque tú prometes que cuando vamos a ella, y la obedecemos y la practicamos, tú traes bendición. Así que nosotros, en esta hora queremos exponerla con claridad, con autoridad, y bajo la unción de tu Santo Espíritu. Úsanos, oh Señor, para gloria de ti, para la edificación de la iglesia, y también para la conversión de algunos amigos que nos estén mirando, estén aquí en el templo. Y que tú nos des el gozo, Señor, de que tu iglesia sea edificada, y que tanto los hermanos que están aquí presentes, como los que están allá en sus casas, y aún los que van a ver quizá este mensaje, luego de puedan ser edificados y bendecidos por ti. Así que guíenos, Señor, en esta tarde, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo y sus compañeros de milicia, habían llegado a Tesalónica. Este acontecimiento se registra en los primeros versos de Hechos, capítulo 17. Como era su llamado, estos hermanos no perdieron tiempo, y de inmediato comenzaron a predicar el Evangelio de Jesucristo. Dice Hechos, que muchos judíos y aún griegos habían creído en el Señor, pero otros no creían y sintieron celos del trabajo de aquellos misioneros. Así que comenzaron una fuerte hostilidad para con ellos, a tal punto que tuvieron que abandonar Tesalónica muy pronto, y su trabajo allí duró solamente unos pocos meses. Pablo, Silvano y Timoteo, que eran los que estaban trabajando allí, se dirigieron a Berea, relativamente cerca de Tesalónica, y allí también comenzaron a predicar, y se convirtieron mucha gente a Cristo. Pero cuando los insurgentes de Tesalónica se enteraron que estaba pasando lo mismo en Berea, lo mismo que estaba ocurriendo en Tesalónica, estaba ocurriendo ahora en Berea, fueron allá, alborotaron la ciudad, hicieron lo que mejor ellos sabían hacer, Silvano y Timoteo permanecieron en el mismo lugar por un tiempo, pero Pablo se fue a otro. Tiempo después, se juntaron en Corinto, donde Silvano y Timoteo informaron del buen funcionamiento de la iglesia que había sido establecida en Tesalónica. Con esos hermanos que habían creído en Tesalónica, se levantó una iglesia. A pesar de la persecución y de la hostilidad, se levantó una obra allí en aquel lugar. Y desde allí, desde Corinto, el apóstol Pablo, con la ayuda de sus compañeros, escribió esta carta de primera a los tesalonicenses. Y escuchen cómo comienza la carta. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió por varias razones, por varias razones, pero por causa del tiempo y por causa del propósito, solo vamos a mencionar la que nos ocupa en esta tarde. Ante la ausencia de Pablo, Silvano y Timoteo, los fundadores de esta nueva iglesia, un grupo de hombres tomó el liderazgo de la misma. Un grupo de hombres se levantó y tomó el timón y comenzaron a hacer lo que estos hermanos, que ya no estaban, habían hecho. Sin embargo, pronto comenzaron las dificultades entre el nuevo liderazgo y la membresía de la iglesia. Comenzaron los conflictos, comenzaron los choques. Cabe mencionar que es muy probable que estos nuevos líderes no estuvieran reconocidos como pastores porque era una iglesia muy joven. Era una iglesia de apenas meses y no hubo tiempo por el arboroto reconocer a estos hermanos. Aún así, ellos asumieron el rol de ancianos o pastores cumpliendo con las funciones de un obispo. Estos líderes tuvieron que llamar la atención y amonestar a algunos miembros con actitudes equivocadas y eso generó un conflicto. Por ejemplo, el mismo capítulo 5, versículo 14, más adelante, Pablo dice, Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Es decir, que en esa iglesia habían algunos ociosos que no querían hacer nada. Algunos ociosos que no querían hacer absolutamente nada. Y estos nuevos líderes, de seguro, amonestaron a aquella gente. Así que se produce el conflicto. Se producen las diferencias, como muchas veces es normal cuando hay humanos, cuando hay personas como usted y como yo. Pablo, entonces, exhorta a la iglesia a reconocer y a amar a sus nuevos líderes. Y a la vez, deja ver de manera detallada cuál es el papel de los pastores, obispos o ancianos. Hay una labor que los pastores deben realizar, pero hay una actitud que la iglesia debe tener hacia ellos. Hay un trabajo de los pastores, de los ancianos, pero hay una respuesta de nosotros, la iglesia, hacia ellos. Y he dividido este sermón en dos partes. En la primera parte, veremos cuál es el rol, la responsabilidad de los pastores, ancianos u obispos, según este pasaje, porque hay muchas otras, pero según este pasaje. Y en la segunda parte, veremos entonces cuál debe ser la actitud o la respuesta de la iglesia ante el trabajo y las responsabilidades de los pastores. Entonces, ¿cuál es el papel? La responsabilidad de los pastores de la iglesia. Trabajar, según este pasaje, dirigir y amonestar o exhortar. Lo primero entonces que vemos es trabajar. Pablo hace un rogativo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Algunos autores hablan del trabajo del pastor en dos áreas. En presidir, que es lo mismo que dirigir, y en amonestar o exhortar. Y es interesante que la palabra que Pablo usa en este pasaje para hablar del trabajo de los pastores, otra versión dice, a los que trabajan diligentemente, y otra, a los que trabajan arduamente. La idea entonces, detrás de esta palabra, es alguien que trabaja muy fuerte, esforzadamente. Su trabajo es tan arduo que produce cansancio y fatiga. Es la misma palabra que se usa en Primera Corintios, capítulo 4, verso 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Es una labor muy difícil, donde el agotamiento llega fácilmente. Juan Calvino dijo, comentando este pasaje, Los ociosos están descalificados para ser pastores. Mis hermanos, el trabajo del pastor es agotador. Muchas veces es un trabajo desilusionante. Y otras veces es un trabajo lleno de tensión. A tal punto, que los pastores, los verdaderos pastores, como los que nosotros tenemos en esta iglesia, sufren las situaciones por las que pasa la iglesia. Sienten dolor cuando alguien ha pecado y ha deshonrado a Dios. No crean que los pastores se gozan. Cuando alguien ha fallado. No, a ellos les duele. Y lloran fácilmente. Pero eso sí, el trabajo pastoral es el más noble y digno que haya podido haber sobre la tierra. Los pastores que han sido colocados por Dios, gozan y disfrutan del cuidado y la bendición del Dios Todopoderoso. El trabajo pastoral no cesa. La labor pastoral no comienza cuando el pastor está en la iglesia. Sino que al contrario, el trabajo es mayor afuera. La labor pastoral, aunque difícil, es un privilegio y es algo glorioso. Me llama la atención la frase que usa Pablo. Entre vosotros. Entre ustedes. Que nos indica que la labor de ellos es en servicio de la iglesia. La persona que no está dispuesta a servir a la iglesia, está descalificada para la obra pastoral. Él trabaja incansablemente para la iglesia que Dios le ha puesto. O en la iglesia que Dios le ha puesto. Aunque tiene el llamado para trabajar y ayudar a otras iglesias, su labor principal es por la iglesia local donde han sido puestos. O donde han sido puestos. Ellos trabajan, predican en otras iglesias. Van allí y van acá. Pero su responsabilidad principal es la iglesia local. La iglesia donde Dios los ha puesto por obispos. Como veíamos esta mañana. Si tú no estás dispuesto a pasar malos ratos. A estar agotado. A llorar por causa de Cristo. A recibir duros golpes. Y hasta ser criticado. Entonces el trabajo pastoral no es para ti. Pero si estás dispuesto a todo lo anterior. Y obviamente cumples con los requisitos. Entonces el trabajo pastoral es para ti. O pudiera ser para ti. Segundo lugar. Otra función que ellos hacen es liderar. O presidir. Cuando usted escucha a alguien decir. Yo estoy presidiendo una reunión. O fulano de tal. Está presidiendo una reunión. Es que está dirigiendo esa reunión. Es que está guiando esa reunión. Los líderes en Tesalónica. Trabajaban ardua y diligentemente. En proveer un liderazgo firme y fuerte. En medio de la congregación. La palabra presidir. Puede significar varias cosas. Gobernar, administrar, dirigir. Y es bueno mencionar que Pablo usa esta palabra en el original. En otras ocasiones. Para hablar del manejo que hace un hombre de sus hijos. Y es la misma palabra que se usa en 1 Timoteo capítulo 3. Que gobierne bien su casa. Que administre bien su casa. Que dirija bien su casa. Que sea un buen administrador del hogar que Dios le ha dado. De hecho, Pablo también usa la palabra en 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor. Sin duda, y por todo el contexto de la carta, podemos ver que estos hombres que se habían levantado en Tesalónica, estaban dirigiendo bien. Estaban llevando a la iglesia por un buen camino. Eran líderes responsables. Suponemos, por la forma en que Pablo habla, que estos hermanos se sentían gozosos de liderar, no de ser líderes, que es diferente. Estos hermanos se gozaban en poder liderar a esta iglesia. Hoy en día, abundan las personas que quieren el título de pastores, ancianos u obispos. Pero que no están dispuestos a llevar la carga que eso conlleva. Muchos aman la posición de pastor, pero no aman al pueblo. Muchos aman el puesto, pero no aman lo suficiente a quien da el puesto. Por usar un nombre. Dios desea para esta iglesia, para esta iglesia del Gregorio Luperón, Hombres que amen más la iglesia que el puesto, y que amen más a Dios que a la oposición. Pastores que sirvan a la Grey, no que se sirvan de la Grey. Hombres con corazones humildes para cumplir con el mandato de Dios. Hombres que cuiden de la Grey, como cuida el dueño que es Cristo. Estos hombres son los que Dios quiere, que se unan al cuerpo pastoral que ya existe. Y no hombres que hagan todo lo contrario. Obviamente que los hombres, aunque deben tomar el ejemplo de nuestros actuales ancianos, hombres esforzados y valientes, nunca deben tratar de estar en sus zapatos. Porque cada quien hace la obra que Dios le ha encomendado. Podemos tomar el ejemplo de ellos tres. Pero nunca querer estar y decir, Ah, yo quiero hacer todo lo mismo que hacía un fulano de tal. No, debemos imitarlo. Y los hombres, y no solamente los hombres que Dios ponga. Toda la iglesia debe imitar las buenas acciones de sus pastores, de sus ancianos. Todo lo que estamos aquí, debemos imitar las buenas acciones de don Pablo, de don Augusto, de don Ventura. Pero los hombres que Dios ponga, y lo una ellos al ministerio, deben ser hombres dispuestos a sacrificarse como ellos se han sacrificado. Me llama mucho la atención lo que dice Pablo sobre presidir. Que os presiden en el Señor. Usted pudo darse cuenta de esa frase, ¿verdad? Que os dirigen, ¿en quién? En el Señor. El liderazgo de estos hombres en Tesalónica no se basó en ellos mismos. El liderazgo de ellos se basó en Cristo. En cumplir los mandatos de Cristo. Es en la esfera del Señor que los pastores están llamados a liderar. No en su propia esfera. No en su círculo. No es en lo que ellos piensan. Es en lo que dicen las escrituras. Alexander Strauch escribió, La iglesia debe recordar que los pastores tienen autoridad espiritual sobre nosotros. Aquellos que lideran deben recordar que su autoridad está en el Señor. Todo en cuanto hacen debe ser de acuerdo con la autoridad del Señor. No con su autoridad propia. La autoridad que tienen los ancianos es una autoridad delegada que Dios se las ha transferido. Como representantes de Él aquí en esta iglesia. Y en otras iglesias, en todas las iglesias donde hayan ancianos. Y eso lo veíamos también magistralmente esta mañana. Amados hermanos, que han de ser los próximos ancianos de esta iglesia. La iglesia no es tu reino particular. Y tú no eres Señor sobre ella. El único Señor es nuestro Cristo. Y quien dicta las pautas es Cristo. No los hombres. No aquellos que serán reconocidos. Que no sabemos quiénes son. Como dije, los pastores son sólo representantes de Dios aquí en la tierra. Para guía de su pueblo y gloria de Él. Por eso Pedro escribió a los pastores. En el capítulo 5. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidando de ella. Y miren cómo. No por fuerza. Sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Sino con ánimo pronto. No. Como teniendo señorío. Sobre los que están a vuestro cuidado. Sino siendo ejemplos de la grey. Esa es la actitud de los hombres que Dios quiere como nuevos ancianos aquí en esta congregación. Hombres que no sean señores. Pero que sirvan al Señor del cielo. Tercera característica que vemos en este pasaje es amonestar o exhortar. Dice el versículo 12. Versículo 12. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ahí está la palabra al final del versículo 12. Esta es la tercera responsabilidad que Pablo menciona aquí. Los hombres que estaban ejerciendo el liderazgo trabajaban diligentemente en exhortar y amonestar al pueblo. Amonestar en el sentido de enseñar cumple con dos propósitos. Uno es advertir de conductas impropias y sus consecuencias. Y otra es corregir conductas o actitudes impropias mediante la firme enseñanza. Cabe mencionar que cuando nosotros escuchamos la palabra amonestar. Lo primero que nos viene a la mente, ¿Usted sabe qué es? Yo sé que a usted le vino a la mente ya severidad. Como alguien que golpea al otro. Pero es todo lo contrario. Amonestar en este contexto no es un ministerio severo. No es que usted coge a alguien y le da un par de pecosones. Tal como escribió un autor, aunque su tono es fraternal, es el tono de un hermano mayor. De modo que, amados hermanos y futuros pastores, la amonestación cristiana no es severa. No busca perjudicar al hermano. No es una reprensión airada. Es una advertencia o corrección basada en la palabra de Dios que busca proteger al hermano y disciplinarlo a tal punto. No que él se vaya de la iglesia. No que él se tire por el piso. No, el objetivo de la disciplina es que el tal hermano vuelva a su corazón a Dios y a Cristo. Si preguntamos a los pastores, la mayoría nos dirá que solo desearían exhortar a los hermanos y protegerlos. No amonestarlos o reprenderlos. No es fácil, amados hermanos, para un pastor tener que tomar a un hermano y amonestarlo. No crea usted, como lo dije ahorita, que cuando los ancianos toman a alguien y lo amonestan, ellos se gozan de eso. No, mi hermano, ellos no se gozan. Y no es fácil. Y no es fácil. De hecho, cuando usted mismo ha tenido que quizá exhortar a alguien o amonestar a alguien, a un hermano por algo que usted ha visto, por una conducta indecorosa que usted ha visto, usted dura hasta varios días orando y pensando cómo es que va a entrarle al hermano. Entonces, no es algo fácil. Para los ancianos no es algo fácil. Pero, aunque sea difícil, los pastores no pueden ni deben rehusar a esa gran responsabilidad. Otro aspecto es que muchas veces nosotros nos ofendemos cuando somos amonestados por nuestro pecado. Ay, me llamaron la atención ahora. Y ahora duro meses sin venir a la iglesia porque yo estaba haciendo algo que no debía hacer. Y los ancianos me llamaron a capítulo. De una manera bíblica. Pero ahora yo estoy incómodo. En vez de mostrar una actitud contraria, de agradecimiento. Creo que lo he dicho en otras ocasiones, pero cuando los pastores, los ancianos, sacan el tiempo para amonestar, para reprender a un hermano, es porque aman al pueblo. Es porque aman a esa oveja. Porque si no lo dejaran, que siga su camino. Pero cuando un anciano le toma a usted y le amonesta, es porque ese anciano le ama. Porque le ama entrañablemente. De hecho, una iglesia que no advierte sobre las consecuencias del pecado y que no corrige cuando alguien ha pecado, es una iglesia que podrá estar llena de gente, pero vacía de Dios y de Cristo. Un padre al hijo que ama, lo cuidará y lo guiará por el camino correcto. Eso es cierto. Pero lo corregirá y amonestará cuando se haya desviado del buen camino. O sea, el padre cumple las dos funciones. Sí, yo te guío, pero si tú te saliste del camino, como buen padre, te voy a traer de nuevo. Alexander Strauch escribió, Los pastores que no amonestan al pueblo de Dios por temor a que la gente se aleje de la iglesia o deje de apoyarla económicamente, deshonran a Dios, desobedecen la palabra y fracasan miserablemente en el cuidado espiritual. Así que las iglesias donde los pastores no cumplen con esta función por temor a perder a algunos hermanos y perder ofrendas por eso o por temor a que alguien se vaya, deshonran a Dios, deshonran al mismo Dios. Porque es la palabra que lo dice. Entonces, obviamente que como hemos visto, esa amonestación debe ser una amonestación en amor y sobre todo, hermanos, una amonestación basada en las Escrituras. De hecho, cuando usted vaya a aconsejar a un hermano, vaya, usted lo vea, no necesariamente que lo vea en pecado, usted le vaya a aconsejar. Trate de que su consejo sea de acuerdo a las Escrituras, a la palabra de Dios. Así que, futuros pastores de esta iglesia, ese es parte del trabajo que te tocará hacer. Ese es parte del trabajo que ya deberías estar haciéndolo, porque es un reconocimiento, pero ya de manera formal es un trabajo que te tocará hacer, amados futuros pastores. Ahora, en la segunda parte, veamos cómo debe responder la iglesia ante el trabajo que hacen los obispos. Pablo usa también tres palabras. Reconocer, estimar y amar a sus pastores. La iglesia se compone de líderes y seguidores. Están aquellos que gobiernan, los pastores, obispos, ancianos, y aquellos que son pastoreados. Ambos son importantes. Sin líderes, una iglesia va sin rumbo y cualquier otra institución. Sin seguidores, los líderes no tienen nada que hacer más que mirárselos unos a los otros. Así que, nuestra parte, como iglesia y como ovejas, estamos todos porque somos ovejas, es reconocer a nuestros pastores. Dice el mismo verso 12, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Cuando se ha provisto de estos hombres, y estos hombres trabajan arduamente, Dios espera que reconozcamos el trabajo de ellos, que reconozcamos su liderazgo. Y una manera de reconocerlos es sujetarnos a ellos, como dice Hebreo capítulo 13, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. El reconocimiento incluye que nos sometamos a la autoridad espiritual de nuestros ancianos. Reconocer es también hablar bien de nuestros ancianos, no criticarlo por detrás, no hablar mal por detrás, y por adelante presentarnos como aquellos que son los abogados de los ancianos. Pero por atrás, muchas veces, lo criticamos y acabamos con ellos. Esa no es la actitud de las iglesias, de la iglesia. Esa no es la actitud de las ovejas. Nosotros debemos reconocer el trabajo de nuestros ancianos en privado y también en público. Aunque hay pastores que no han sido puestos por Dios y no gozan de buena reputación por eso, pero esos no son los nuestros, puesto que son hombres fieles y de Dios. Nuestros pastores ancianos actuales deben seguir siendo tratados con dignidad y los que vendrán por igual. Es decir, que debemos reconocer el trabajo de nuestros ancianos. Lo segundo que vemos es que nosotros debemos estimar y amar a nuestros pastores. La segunda y tercera respuesta o actitud de las ovejas, es decir, de nosotros hacia los pastores, es estimarlos y amarlos. La versión de las Américas lo traduce que lo tengáis en alta estima, con amor. La magnitud en la que debemos estimar a nuestros pastores es de muy alta, la más alta, una súper abundante. Un comentarista habla de esta palabra como la más intensa y fuerte del idioma. Así de profundo y cálido debe ser el lazo que une al rebaño con sus pastores. Dios, ¿sabe qué, mis amados y apreciados hermanos? Dios no solamente se preocupa en cómo los pastores tratan a las ovejas, sino en cómo las ovejas tratan a los pastores también. Si bien es cierto que hay pastores que maltratan a las ovejas, también es cierto que hay ovejas que maltratan a los pastores. Y Dios se preocupa de ambas cosas. Si la desobediencia, escribió Strauch, si la desobediencia y la ingratitud de la gente hacia los gobernantes civiles preocupa a Dios, imaginémonos, cuánto más grande es su preocupación de que su pueblo honre adecuadamente a sus líderes espirituales. La tendencia del corazón humano es a quejarse de los pastores. Eso es por naturaleza. A mirar solamente sus deficiencias y las cosas negativas. Pero debemos entender que ningún grupo de pastor es perfecto. Ningún cuerpo pastoral de ninguna iglesia es perfecto. Y tampoco ninguna oveja es perfecta. Ni ninguna iglesia es perfecta. Ninguno de los dos lo son. Mientras más amemos a nuestros ancianos, más podremos entenderlos y sobrellevarlos. Los ancianos deben ser amados y estimados por quienes son. Y también, dice Pablo, versículo 13, por causa de su obra. Como ya hemos dicho, los líderes en Tesalónica trabajaban arduamente y sin descanso. Entonces, por causa de ese trabajo, la iglesia debía responder en amor y alta estima. Y recuerde que esa obra es en favor de las ovejas. Es decir, es una obra en favor de usted y de mí. Si yo preguntara, si yo preguntara en esta tarde noche, ¿en qué grado ustedes estiman y aman a sus pastores refiriéndome a esta iglesia? Yo estoy seguro que todos dijeran, en un grado muy alto. En un grado muy elevado, amamos y estimamos a nuestros pastores. Para los mayores de esta iglesia, los ancianos son padres y como hermanos mayores. Y para los más jóvenes, como nosotros, son nuestros padres. Y sobre todo, los que tenemos toda la vida en esta iglesia, siendo guiados por ellos. Amar y estimar a nuestros pastores actuales, creo que no es ningún problema. Creo que no es ningún problema. Ahora bien, será un reto que debe ser cumplido cuando se reconozcan los nuevos ancianos de esta iglesia. Ahí seremos probados de si de verdad amaremos como manda las Escrituras. Bueno, mire, si nosotros amamos a nuestros actuales pastores por causa de su obra, nuestro amor hacia ellos debería ser muy, pero muy alto. Porque hay muchos que han trabajado. Y todos somos testigos de eso. Debería ser alto, 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 altísimo. De igual manera, aquellos que le acompañarán en el cuerpo pastoral, no sabemos cuándo, también deben trabajar ardua y duramente para que la iglesia pueda amarlo por causa de su obra. no pueden ser ociosos como veíamos ahorita. Esta semana escuchaba a un predicador hablar de la carga pastoral. Inmediatamente pensé necesario decir lo que él dijo. Él estaba citando un artículo que había leído. Así que yo voy a citar sus palabras. Decía él, contrario a lo que mucha gente cree que el ministerio pastoral es solamente los domingos, el pastorado es fuerte, agotador, emocionalmente gravoso. Ese trabajo no es para los débiles de corazón. Requiere de una combinación única de fortaleza como guerrero y de ternura pastoral. Un pastor está conectado a la vida de las personas que él pastorea y experimenta el gozo de ellos como sus angustias. Cuando un joven de la iglesia decía él, se casa, el pastor se regocija o los pastores ancianos se regocijan. Pero cuando el mismo joven sufre algo lamentable en su familia, los pastores y ancianos se entristecen. Cuando una pareja tiene un hijo, el pastor o los pastores se gozan con esa pareja. Pero cuando esa misma pareja cinco años después decide divorciarse, los ancianos se atormentan y se lamentan. Los pastores al igual que los padres llevan en sus almas la carga espiritual de sus ovejas que les afecta para bien si son obedientes o para mal si son necias o desobedientes. ese mismo artículo decía lo siguiente ya que el ministerio pastoral añade retos y responsabilidades únicas los pastores necesitan el ánimo de saber y escuchar que como creyentes sus ovejas están siendo sabias y que están escogiendo bien cómo vivir la vida cristiana. El ánimo y yo agregaría el reconocimiento la estima y el amor son cosas que mantienen al pastor con deseos de seguir adelante. Humanamente hablando esto que hemos mencionado es como la gasolina que enciende y mantiene en marcha el motor pastoral. Es como una inyección espiritual de adrenalina para su ministerio y aunque lo que debe motivar al pastor a mantenerse en pie sobre todas las cosas es la gloria de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos son de carne y hueso se duelen se entristecen se atormentan es por eso que necesitan el ánimo nuestro y que nuestra vida sea tan de acuerdo a la palabra que traigamos a sus corazones ánimo y no tormento. Ellos se gozan cuando escuchan y cuando saben que sus miembros que sus ovejas están andando en el redil correcto pero también se entristecen y se atormentan cuando escuchan y saben que alguna de sus ovejas se ha desviado o se ha descarrilado. Satanás se encarga de hacer todo lo posible por entrar con tienda en la iglesia y los creyentes a veces colaboran con él. Hay iglesias que se caracterizan por divisiones y contiendas sin embargo el testimonio y el crecimiento espiritual de una iglesia está ligada a la medida de paz que disfrutan es por ello que el apóstol Pablo concluye esta exhortación diciendo tened paz entre vosotros. La escritura está llena de versos que nos exhortan a buscar la paz. Cuando los pastores cumplen su rol y la iglesia cumple el suyo Dios se encarga de mantener la paz en toda la iglesia. Esta iglesia del Gregorio Luperón ha mantenido una paz por tantos años entre los pastores y las ovejas y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir manteniendo esa paz después del reconocimiento de los nuevos pastores. Amados hermanos futuros pastores si tú no vienes con una firme convicción de trabajar y de servir a la iglesia mejor ni siquiera te acerques a la obra pastoral. Si tú no estás dispuesto a mantener la paz y a mantener no a crear a mantener la paz que la unidad la crea el Espíritu el Espíritu Santo pero si tú no estás dispuesto a mantener esa unidad mejor no te acerques al ministerio pastoral el ministerio pastoral no es para hombres contenciosos no es para hombres pendencieros el ministerio pastoral es para hombres firmes de corazón firmes de carácter hombres que no se molesten por cualquier cosa hombres que estén dispuestos a ser criticados porque en el ministerio pastoral hay mucha crítica hombres que se encarguen de seguir manteniendo la paz en conclusión iglesia amada no es una sugerencia que los pastores cumplan con estas responsabilidades tampoco es una sugerencia para nosotros para las ovejas que no nos sometamos a ellos estimándolos y amándolos si no debemos cumplir nuestra responsabilidad como ovejas amados hermanos en un tiempo de no sabemos cuánto cuántos meses aquí reconoceremos nuevos ancianos nosotros no sabemos quiénes serán quizá pudiéramos imaginarnos pero no sabemos quiénes se unirán a nuestros tres ancianos actuales pero si debemos orar y hacer todo lo posible para para que los que sean reconocidos sean lo que Dios ya elegido hermanos queridos e iglesia querida miremos bien miremos bien a quienes vamos a reconocer como futuros ancianos para que después no nos lamentemos como iglesia es un proceso que requiere mucha 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 oración y para los actuales ancianos no es fácil estar en este proceso porque aunque tienen el deseo también saben que están llamados a reconocer aquellos hombres que de verdad han sido elegidos por Dios y muchas veces eso no es fácil de identificar y de saber a veces es fácil pero otras veces no es fácil ellos tienen una carga bastante pesada en sus hombros y nosotros debemos orar por ellos debemos orar para que Dios dé entendimiento y para que Dios muestre a esta iglesia quienes han de ser los próximos hombres que han de estar en el ministerio pastoral de esta iglesia hermano es tu responsabilidad como miembro de esta iglesia orar es mi responsabilidad es tu responsabilidad orar y abrir las escrituras esto no es por amiguismo esto no es por carita bonita esto no es porque ese es el que a mi me gusta y con ese yo siempre soñado de eso no se trata se trata de que cumplan con las escrituras de que cumplan con la palabra de Dios de modo hermanos que vayamos orando sigamos orando y sigamos con esto abierto nunca cerremos las escrituras hermanos que en este proceso que ya hemos comenzado Dios nos ayude a mantener la paz y la unidad de esta iglesia en la que Dios nos ha puesto como miembro como ovejas Dios nos ayude y el Señor haga de acuerdo a su voluntad Padre gracias te damos gracias Señor por tu amor y gracias por tu misericordia y tu fidelidad Señor gracias porque tu eres bueno para siempre son tus misericordias gracias Señor porque los ancianos no lo escogemos nosotros porque si los escogiéramos nosotros de seguro que lo escogeríamos mal pero gracias porque tu eres el dueño de tu iglesia y tu pones en tu iglesia a quienes tu quieres y a quienes tu sabes que cumplen con los requisitos de tu palabra y tu pones en tu iglesia aquellos que tienen un corazón pastoral por eso Señor rogamos para que tu nos muestres para que tu guíes a nuestros ancianos para que tu le dejes el entendimiento y que ellos puedan junto a la iglesia reconocer aquellos hombres que han de estar en el cuerpo pastoral elígelos tú Señor no nosotros porque nosotros no podemos pero tú si oh Señor así que nosotros lo imploramos y nosotros te damos las gracias Señor por esta iglesia te damos las gracias por esta congregación que se ha mantenido por tantos años predicando tu palabra te damos gracias por nuestros ancianos oh Señor hombres valientes hombres esforzados hombres que han pasado tras noches enfermedades sol agua sereno predicando tu palabra gracias por ellos oh Señor gracias por su ministerio y gracias porque han sido buenos pastores y han cumplido con la responsabilidad que tú has puesto sobre sus hombros y ayuda a que los próximos emulen imiten el ejemplo de ellos y que sirvamos al rey de reyes que estos hombres juntos con la iglesia junto con las ovejas junto con nosotros podamos seguir sirviendo al rey de reyes y señor de señores hasta que Cristo venga o hasta que tú nos lleves a tu presencia por Jesús oramos te alabamos y te damos las gracias en el glorioso nombre de tu hijo Jesús Amén